¡Estáos por Iguabaniente! ¡Ey! ¡Fuera! ¡Falco en el suelo, eh! ¿Echo el plomo ahí o qué? ¡Estáos por Iguabaniente! ¡Ey! ¡Eto, eh! ¡Fíjate! ¡Pontando, bajando con él! ¡Vamos! ¡Fortando, bajando con él! ¡Vuelve! ¡Fortando, bajando con él! ¡Sí, que no vaya a meterse! ¡Fortando, bajando con él! ¡Vamos! un poco hay que seguir estando atento el costeo a la izquierda con la calle es fuerte que no es caminando de la otra poco a poco la trasera pero siempre de frente a la izquierda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga de frente con él! Ahora va a tirar más para el derecho, ¿eh? Por delante. Más poco a poco pero siempre de frente. Más poco a poco. Más reposante. Más reposante. Más reposante. Más reposante. Que no vaya aquí más. Que duermen a la parte. Que no vaya aquí. Es capaz de pasar a atrás. Que no cabe ser el paso. Escuchamos, escuchamos al sol y una reposadita. No corren, no corren. Y lo que estamos haciendo, hay que sentirlo. No cabe ser el paso, porque seremos que. Vamos a buscar los buenos. Vamos a correr, vamos a correr ustedes. A la marcha. Gracias. 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 ¡Vamos a maniarte! ¡Venga de frente con él! ¡Va a la derecha adelante! ¡Vamos a la derecha! 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 ¡Vamos a la derecha!